Futuros ingenieros, bienvenidos a este video de Cinemática. Muy bien familia Fi, vamos a dar lectura al enunciado de este ejercicio tomado del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Dinámica del autor Viran Johnston, novena edición. Este ejercicio dice, el movimiento de una partícula está definido por la relación x igual a 6t al cuadrado menos 8 más 40 por el coseno con argumento de pi por t, donde x y t se expresan en pulgadas y segundos respectivamente. Determine la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula cuando t igual a 6 segundos. Y bien, se nos da un dato que es el tiempo y tenemos que encontrar tres cosas, posición, velocidad y aceleración. Tenemos nuestra ecuación de posición, entonces lo más sencillo es obtener en este momento el valor correspondiente a la posición, simplemente sustituyendo el valor de 6, donde quiera que exista en nuestra ecuación de posición. Y ya está, solamente hay que tener cuidado, ya que el dato de esta operación con la función coseno, en el argumento que es pi por 6 o 6pi, lo vamos a meter en la calculadora, pero considerando radianes, porque si no vamos a encontrar un valor que va a diferir. Y así, tras hacer las operaciones, nos encontramos con un valor para la posición de 248 pulgadas. Ahora vamos a determinar la velocidad y la aceleración, pero si tenemos nuestra ecuación de posición, para poder encontrar la velocidad, tenemos que recordar que el cambio de posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, así que vamos a derivar con respecto al tiempo nuestra ecuación de posición. Y del lado izquierdo, al derivar la posición con respecto del tiempo, obtenemos velocidad. Mientras que de este lado de la igualdad, al derivar 6t al cuadrado, vamos a tener 2 por 6t. Luego tenemos un 8, pero es un término constante, así que al derivar con respecto del tiempo, esto se volverá 0. Ahora vamos con el último término, 40 por el coseno de pi por t. Aquí al derivar tenemos que recordar dos cosas. Una, las derivadas de las funciones trigonométricas. Y dos, la regla de la cadena, porque la vamos a usar en esta parte. Bien, vamos a derivar. Aquí en el argumento tenemos el término t, que es el tiempo con respecto al cual estamos derivando. Ahora, al derivar vamos a obtener como resultado 40 por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, pero a la vez vamos a tener 40 por menos el seno con el argumento de pi por t. Y vamos a agregar una multiplicación más por regla de la cadena, que es multiplicar por la derivada del argumento de la función trigonométrica. Si tenemos pi por t, al derivar con respecto del tiempo pi por t, únicamente tendremos pi. Así que la derivada quedará como 40 por menos el seno de pi por t por pi. Si tienes duda con regla de la cadena, te invito a que cheques mis videos de derivadas. Ahora lo único que haremos será acomodar esto bonito para que se exprese en nuestra ecuación de velocidad. Primero tenemos 2 por 6t, que es igual a 12t. Y al simplificar de este lado, tenemos un signo menos acá que está multiplicando con el 40 que es positivo. Así que tendremos menos como resultado. Esto será menos 40, pero tenemos un término pi que está por acá. Así que lo pondremos con el 40 y será menos 40pi por el seno de pi por t. Y ya con nuestra ecuación de velocidad expresada de manera ordenada, lo que haremos será sustituir el valor del tiempo, que son 6 segundos, aquí y acá. Ahora estamos listos para meter esto en la calculadora, pero nuevamente hay que recordar que en esta parte donde tenemos el seno de pi por 6 como argumento, lo que vamos a considerar es que nuestra calculadora esté en radianes y no en grados. Y con esto obtenemos un valor para la velocidad igual a 72 pulgadas sobre segundo. A continuación vamos a encontrar el valor de la aceleración, pero antes de eso te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, a que me sigas en mis redes sociales y le des like al video, ya que así contribuyes y ayudas mucho a que siga siendo contenido de este tipo en ingeniería física y matemáticas. Ahora estamos listos para continuar. No tenemos ecuación de aceleración, así que lo que haremos será recordar cuál es la relación que existe entre la variación de la velocidad con respecto al tiempo con la aceleración, que básicamente es otra derivada. Así que aquí tenemos el cambio de velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. Esto significa que vamos a derivar nuestra ecuación de velocidad, la que tenemos aquí, sin sustitución de valores, para poder encontrar nuestra ecuación de aceleración. Así que derivemos con respecto del tiempo. De este lado, al derivar la velocidad, vamos a obtener aceleración. Y comenzando del otro lado, tenemos 12t, que al derivar con respecto del tiempo, únicamente será 12. Ahora vamos con la parte con la función trigonométrica, que es nuevamente recordar las derivadas trigonométricas y regla de la cadena. Fíjense, aquí tenemos el 40 por pi, que es constante. Este así lo vamos a dejar junto con el signo menos. Pero acá tenemos el seno de pi por t. Al derivar esta parte, la derivada del seno es coseno. Por lo tanto, esto se convertirá en un menos 40 pi por el coseno de pi por t. Pero ahí no acaba, porque hay que multiplicar por la derivada del argumento de la función trigonométrica, que es pi por t. Al derivar pi por t con respecto del tiempo, únicamente nos quedará pi. Por lo tanto, tendremos menos 40 pi por el coseno de pi por t, que multiplica a pi. Así que al tener multiplicando pi de este lado y pi por acá, estará un pi al cuadrado, que de una vez juntamos. Y familia Fí, no pasa nada si se les complican estas derivadas, simplemente hay que repasar esa regla de la cadena y las derivadas trigonométricas. Y así de rápido encontramos nuestra ecuación de aceleración. Ahora simplemente hay que sustituir aquí donde está el tiempo, el valor de 6 segundos. Y ya está la sustitución, solo queda meter estos datos a la calculadora en radianes. Y miren nada más, ya tenemos los datos de la posición, la velocidad y la aceleración de nuestro ejercicio. Sigue estudiando con todo el contenido que tengo preparado para ti, distribuido en mis diferentes listas de reproducción de dinámica, cinemática, ingeniería. Yo soy Salvador Fí, saludos y nos vemos en el próximo video.